Corte informativo Notimex Concluye el programa Hoy no circula temporal o ampliado, luego de 86 días de haberse aplicado en el Valle de México. De tal manera que la última restricción fue este día para los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, sin importar el número de holograma. Los gobiernos deben estar preparados para acompañar no solo el desarrollo de las grandes empresas globales, sino a quienes se queden al margen durante los procesos de integración regional, mediante la generación de nuevas oportunidades, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. La reforma educativa no es para afectar a los maestros, sino para apoyarlos, señaló el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, al destacar que esa transformación tiene un gran apoyo social y se aprobó por consenso de las principales fuerzas políticas. Al menos 22 personas acusadas de tener vínculos con el Estado Islámico fueron detenidas en Turquía durante una serie de rodadas policíacas tras el triple atentado en el Aeropuerto Internacional de Estambul, que dejó 44 muertos y más de 230 heridos. La selección de Portugal venció a Polonia 5 a 3 en serie de penales y logró su pase a semifinales de la Eurocopa 2016, después de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario y tiempos extras en el Estadio Belotron. El cantante Enrique Guzmán, uno de los máximos exponentes del rock and roll en México, informó que sigue recuperando su salud luego de que a principios de año se sometió a una colonoscopía y después padeció problemas cardíacos. Alvin Toffler, uno de los futuristas más respetados de la era moderna y conocido por sus ideas que influyeron a líderes gubernamentales y empresariales en todo el mundo, murió a los 87 años de edad en Los Ángeles, California. Notimex, comunicación global.